Rangón vuelve a Bogotá, este día es información internacional. Ricky Martin ahora enfrenta nuevos señalamientos, esta vez por agresión sexual, aunque no se ha revelado leyendo. Definitivamente la novela de Shakira y Piqué no termina, ahora se conocieron nuevas fotos de... Bien pequeñitas, ya volvemos con más aquí. Maite, ¿qué tal? Feliz tarde para usted, para todos los televidentes. Hoy, como siempre, tres noticias, tres emociones. Muy bien, es todo por el momento, mañana tenemos mucho más. Feliz día para todos. Se van, este viernes llega a su final La Historia de Amor de Rafael y Alejandra, una producción que nos llevó a vivir sentimientos de todo tipo por varios días. Como su rutia a esta hora, está en nuestro país a propósito de sus más recientes éxitos en series de televisión, que se ven en todo el mundo, preparan muchas cosas que nos incluye, por eso está en nuestro más claro imposible de hoy. Ven y ahorran el anillo. Muy bien, y la actriz Adriana Arango no solo es talentosa frente a una cámara, ahora demuestra sus dotes de empresaria con una compañía que exalta el teatro de nuestro país. Y Juan Gota, este 17 de septiembre para celebrar con...